Despacio, con prisa me tienes frente a ti Y yo muero de calor, fuego en mí, en el corazón Despacio, me miras y ves tan solo luz Y tú mueres de calor, fuego en ti, en el corazón El sol bajo, aquí no hay dos Somos solo uno, bésame amor Quédate aquí, a mí, a ti, a mí Abraza mi cuerpo, mi alma, mente y ser Los dos muertos de calor Bebes de mí y bebo de ti La luna nos mira Y el aire está de más Los dos muertos de amor Ya no hay más sed La tierra tembló El sol bajo, aquí no hay dos Somos solo uno, bésame amor Quédate aquí, a mí, a ti, a mí Quédate aquí, a mí, a ti, a mí Quédate aquí, a mí, a ti, a mí, a ti Quédate aquí, a mí, a ti, a mí, a ti, a mí Quédate aquí, a mí, a ti, a mí, a ti Vájalo Espacio Con prisa Me tienes frente a ti Y yo muero de calor Fuego en ti, en el corazón Despacio me miras Y ves tan solo luz Y tú mueres de calor Fuego en mí, en el corazón El sol bajó Aquí no hay dos Somos solo luz Bésame, amor, quédate aquí En mí, en ti Bésame Bésame, amor Bésame, amor, quédate aquí Bésame, amor, quédate aquí Bésame, amor, quédate aquí